la más cordial bienvenida del Centro de Estudios China México de la Facultad de Economía, además también de ser la última del año, y pues para cerrar con broche de oro tenemos a una especialista muy muy importante en los temas de migración, de análisis de los chinos a Latinoamérica México, a distintas partes del mundo, y pues realmente es un honor contar con la profesora Evelyn Hudehart, quien es profesora de historia y directora del Centro para el Estudio de la Raza y la Etnicidad en América, en Brown, en la Universidad de Brown, se unió a esta universidad de Colorado, y también es profesora desde 1988 en la City University of New York. Entonces, la doctora Evelyn nos va a presentar la presentación que tiene el título de por qué AMLO ofreció un perdón oficial a los chinos de México en mayo de 2021, y por qué lo hizo en Torreón. Es un tema que para muchos especialistas es relevante en el contexto histórico de lo que se da por el movimiento antichino en México, pero también para quienes están aproximándose al tema, es un análisis que no se pueden perder. Entonces, profesora, es todo suyo el espacio, y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a todos ustedes y al doctor Enrique Duso por invitarme a presentar en el ciclo de conferencias de Cechimex. Es un honor y un placer. Podría considerarse mi presentación de hoy en cierta manera como la continuación de la conferencia de Enrique el 8 de octubre titulada 50 años de relaciones diplomáticas entre México y China. Mi tarea hoy también examinar la relación China-México y lo hago dentro del contexto de la memoria histórica de los chinos en México. Gracias en adelante por su atención. Espero recibir sus comentarios y preguntas con mucha ilusión y un poco de crepitación. El día 17 de mayo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO, viajó a la ciudad Norteña de Torreón, centro económico de la laguna del estado de Coahuila, colindante con Texas en los Estados Unidos, para pedir un perdón oficial a los chinos por los agravios cometidos a su comunidad. No es sorprendente que el presidente eliguiese a Torreón para tal ceremonia solemne, pues fue en esta ciudad próspera y cosmopolita donde sucedió un incidente tan atroz y violento que a los historiadores, los políticos y a la gente popular no quieren recordarlo fácilmente ni proteger la memoria. Me refiero a la matanza de 303 chinos hombres no armados entre los días 13 al 15 de mayo de 2011, dos semanas antes de la renuncia del poder de Porfirio Díaz y el triunfo de la revolución encabezada por Francisco Madero. Hijo predilecto de Coahuila, los perpetuores de esta ceremonia masiva fueron precisamente las ropas revolucionarios a mando de Emilio Madero y autodenominado pomposamente segunda división del norte. Aún no encontrarán muchos federales ya de moralizados en proceso de retirada, los maderistas únicamente encontraron a la multitud de chinos braceros, cultivando vegetales y frutas en las grandes huertas de propietarios chinos. Aparte de ellos, había muchos otros paisanos en sus numerosos negocios grandes y pequeños ubicados en el centro en las zonas residenciales, abarrotes donde vendían los productos de las huertas, restaurantes y fondas, tiendas de consumo general y de mercancías importadas de China y los Estados Unidos, el hotel perrocarril, el banco chino y una tranvía en construcción. Las tropas maderistas sacaron a los dueños, socios y trabajadores de estos negocios chinos para matarlos brutalmente, sin arrepentimiento. Ahora bien, mi propósito hoy es tratar de adelantar, ok, mi propósito hoy es recontar la masacre y mitigar las consecuencias, pues últimamente se han publicado un par de libros que tratan de reconstituir la matanza de Torregón en 1911. El prolífico, talentoso escritor mexicano Julián G. se dedicó a desvelar esta historia enterrada a una nueva generación del pueblo mexicano, de una manera dramática, personal y idiosincrática, con este título llamativo, La casa del dolor ajeno, crónica de un pequeño genocidio en la laguna, acompañada simultáneamente de una traducción al inglés, ambas ediciones publicadas en 2015. En 2021, le di a la historia de Carlos Castañón Cuadros, director de archivo municipal de Torreón, publicó una crónica precisa, bien documentada y abundantemente ilustrada, titulado Simplemente sin adorno, 303, matanza de chinos en Torreón. Pero sí, me pregunto, ¿Por qué AMLO tomó la decisión de pedir perdón a los chinos en este momento de 2021? Gracias a la intervención de la doctora Mónica Cinco de la Ciudad de México, antropóloga, activista y estimada portavoz de la comunidad china, tuve el placer de presenciar la ceremonia en Torreón en el parque Venustiano Caranza, una ceremonia pública al aire fresco de la primavera. Entre elenco de oradores eminentes, incluyendo a Mónica Cinco y a Sergio Le, embajador mexicano a China, AMLO dio la palabra al actual embajador chino en México, el señor Chu. Por lo tanto, una ceremonia nacional y local se hizo a la vez un evento de relaciones exteriores con la China popular, una entidad que no existía o sucedió la tragedia en Torreón. Después de la ceremonia pública, me di cuenta que un grupo de empresarios chinos de Torreón se encerraron en una sala privada para conversar, para conversar con el embajador chino. La razón de este encuentro exclusivo, me informó uno de los participantes, era estimular importantes inversiones chinas en la laguna, supuestamente para tomar ventaja del gran proyecto chino de expansión comercial iniciado por Xi Jinping bajo la etiqueta La Franja y la Ruta, imaginado como una moderna ruta de la seda. Por lo tanto, se puede interpretar el acto de perdón como un gesto político diplomático hacia una China en pleno renacimiento. Una economía financiero exterior y captar recursos naturales. No creo que el presidente mexicano fuera presionado por una toma de conciencia nacional hacia los descendientes de los chinos en el país, sino que percibió el momento oportuno de extender la mano y agradar al Estado de China con la esperanza de ganar su atención inversora. Esto no me sorprende por nada. Me imagino que a ninguno de ustedes, estimados oyentes, tampoco. En efecto, hoy día, casi toda América Latina y el Caribe dependen por gente de grandes inversiones chinas para su desarrollo. En la medida, asumiendo el papel histórico preeminente que tuvieron los Estados Unidos en la economía hemisférica. En otras palabras, todo un acto performativo de parte del presidente del país hacia una comunidad étnica mexicana para demostrar su política populista. Del mismo modo que los actos que AMLO extendió a los pueblos indígenas mayas del sur y yaquis del norte. El presidente señaló a China que México está preparado para continuar una larga historia de interacción con la gran China. Por cierto, esta referencia mía a la gran China ya fue realizado tempranamente en 1604 por Bernardo de Balbuena en su magnífica obra La Grandeza Mexicana. No sé si el presidente AMLO era consciente del inicio de la larga historia entre China y México hasta centurias, al inicio de la época colonial de la Nueva España y la China de la dinastía Ming de los siglos dieciséis y diecisiete. Seguramente AMLO sí recuerda que fue el presidente Luis Echeverría quien recibió el equipo ping-pong de China en el país a pocos días después de los controvertidos Juegos Olímpicos de 68 y fue el primer jefe del Estado americano en reclamar la reactivación de las relaciones con la China popular, poniendo fin a la era fría que la había alejado de las Américas, con excepción de la Cuba socialista, desde el acento del Partido Comunista en China bajo Mao Zedong. Para mí, historiadora de México, el perdón oficial abre la ventana para examinar, reflejar y repensar histórica de la relación China-México y el lugar de Torreón en ella. Empecemos con el contacto inicial. A pesar de que Colón perdió camino a las indias, la búsqueda de una ruta por mar a Asia continuó bajo el mando de otros conquistadores, culminando en mil quinientos sesenta y cuatro, cuando Miguel de Legasby, colono durante largo tiempo en México, llegó y colonizó el archipélago filipino en nombre de Felipe II. Desde la ciudad de Manila, Legasby llevó a cabo el primer sistema de comercio global, que durante doscientos cincuenta años intercambió cantidades de plata de México y Potosí por enormes cantidades de seda, porcelana y otras mercancías finas fabricadas en China. A Manila acudieron decenas de miles de chinos de la provincia sureña de Fujian. Eran mercaderes y artesanos de diversos oficios, hortelanos, pescadores, panaderos y abastecedores de muchos servicios necesarios para que los mexicanos pudieran sostener su vida cotidiana y sus costumbres. Vivían intramuros, dejanos ver. Vivían, ¿no? Aquí se ve la ruta transpacífica de los galeones de Manila. Vinieron los chinos del sur de China de la provincia de Fujian, ¿no? De Fujian a Manila. Vivían intramuros entre grandes comerciantes, administradores coloniales, misioneros y soldados. Había una población de no más de 500 a 2 mil personas, mientras que la población china aumentó rápidamente hasta llegar de 20 a 30 mil al final del siglo XVI. Sus residencias y negocios restringidos a una vecindad extramuros. Aquí tenemos intramuros de los mexicanos y aquí el barrio chino extramuros. Al lado del río Pásic, conocida como el Parian, se convertió en efecto el primer barrio chino americano, por ser Manila una extensión de México colonial, el Parian. Aquí tenemos, aquí se tiene otra, una pintura, ¿no? Del siglo XVII, del intramuros y extramuros del Parian. Acompañando las mercancías, llegaron a México una población estimada de entre 40 mil hasta 100 mil inmigrantes denominados indios chinos. La mayoría probablemente gente filipina, junto con algunos claramente identificados como gente de la China, algunos japoneses, así como la extraordinaria Catarina de San Juan, la China poblada de la India. Este primer comercio global duró 250 años hasta 1815 y consolidó la relación entre China y México en los siguientes términos. Primero, los inmigrantes chinos y asiáticos se integraron con otros de la Nueva España sin mantener una comunidad distinta. Por otra parte, enormes cantidades y gran variedad de objetos chinos distribuidos ampliamente por todo el imperio. En las casas particulares, las iglesias, los palacios, más tarde, los museos de Perú y en el sur del imperio hasta la frontera norte, representaron una presencia china hasta hoy día en la sociedad y cultura mexicana. Aquí tenemos, aquí está el Parian, ¿no? donde se interaccionaba toda la gente de Manila, de los chinos, de los mexicanos, de los demás gente en Manila, comerciaban uno con otro. Aquí tenemos algunas cosas de China distribuido por todas las Américas, por todo México. Esta se encuentra en el Museo Franz, Franz Mayer, en la Ciudad de México. Es plato. Aquí tenemos porcelanas, ¿no? vestidos, señoras, ¿no? Ricas, vestidas en seda china, ¿no? Unas estatuas de marfil religiosas. Encuentra en muchas, muchas iglesias, ¿no? También otro vestido, otra señora grande, vestido en seda china, ¿no? Y la Santa Rosa de Lima, ¿no? Y hasta los hombres, ¿no? Los señores también vestidos con seda china. Y aquí hay otros ejemplos de la seda china y otros textiles. Por otra, segundo, la presencia mexicana en China era igual de concreto y de la misma manera basada en lo material. Desde el início y hasta principios del siglo XX, España, México y los demás países del mundo que comerciaban con China usaba plata en forma de la moneda española, luego mexicana, el real de a ocho, conocido también por peso, o mexican dollar. Mi madre, con el uso de la gran moneda mexicana, y Mao Zedong aludió a esta moneda en sus discursos y ensayos. En efecto, la divisa china por centurias consistía de pesos mexicanos circulando por toda China y gran parte de Asia. Se puede decir que se guardaban algo de México en las bolsas y cajas de millones de chinos. Pero en ambos países, China y México, la presencia del otro ha sido escondida a simple vista. Tercero, más significativo para nuestro tema de hoy, en Manila los mexicanos tuvieron que convivir con los chinos, que resultó ser una experiencia turbulenta entre un puñado de novohispanos con una población masiva infiel china. Para los mexicanos, Manila era una frontera lejanísima, colindante con una civilización avanzada, pero no católica y poco conocida. Para los chinos, Manila, o Luzon, el nombre preferido, significó un mercado cercano muy rentable, en un gran ámbito comercial de lo que hoy día se conoce como el sureste Asia y la India. En fin, eran los inmigrantes chinos, con sus labores. Vamos. Con sus labores. Su amplio y profundo conocimiento de manufacturar y fabricar productos finos y sus altas experiencias empresariales, quienes hicieron posible el comercio transpacífico y la vida colonial de los novohispanos y demás residentes poráneos en Manila. Esto es un hecho indiscutible. Los mexicanos reconocieron su dependencia absoluta de los chinos, conscientes de que representaba una civilización antigua, una cultura letrada, una economía más avanzada que la suya. Pero lo que más les molestaba y les dio miedo y ansiedad, fue que la gran mayoría de los chinos se resistieron a convertirse al cristianismo y someterse a la religión supuestamente verdadera. Vivir rodeados de infieles, con quienes tuvieron que interaccionar diariamente, no hubo hispanos una experiencia intolerable y desconcertante. Tarde o temprano, la represa se rompería. Esta inquietud encontró salida en la violencia. A medianos de 1603, al responder a una protesta de los chinos contra los abusos y los impuestos onerosos, soldados bien armados mataron a decenas de miles de chinos, saquearon sus propiedades y expulsaron a los supervivientes, bañando la ciudad en sangre. Pero matar y expulsar a los chinos no solucionó el dilema de su dependencia total de estos inmigrantes. Tampoco quisieron los chinos renunciar al rentable comercio transpacífico y su vida acomodada en Manila. Poco después de la masacre, los chinos se fuyeron y volvieron a Manila, donde los residentes los despertaban. El ciclo vicioso de convivencia y violencia se repitió desde 1603 hasta finales del Imperio Español. En las palabras del eminente sinólogo catalán Manel Oye, la convivencia entre México, mexicanos y chinos en Manila era un equilibrio inestable. La consecuente matanza en 1603, una limpieza étnica. El ejemplo de Manila planteó el antecedente de Torreón, un contrapunto entre la convivencia y la violencia. Hablando de legado, el mercado central de Torreón llevó nombre de El Parián, nombre del barrio chino de Manila, donde se vendían las mercancías de sedas y demás cosas finas destinadas a México. Seguimos adelante al siglo XIX y tardío a recoger el hilo de esta narrativa. Por razón de la restricción de inmigrantes chinos a los Estados Unidos en 1802, una ley política que coincidió con el ascenso del poder de Porfirio X en México, los chinos de la provincia sur de Cantón se dirigieron a la zona fronteriza con intención de cruzar a otro lado clandestinamente. A poco tiempo de su llegada a Baja California, Sinaloa, Chihuahua y sobre todo a Coahuila, Tamaulipas y Sonora, encontraron en la frontera norte nuevas oportunidades de ganarse la vida en una zona de rápido desarrollo. a resultos de la política popirista de facilidad a grandes inversiones norteamericanas y europeas. El crecimiento pasado en la minería, la agricultura comercial y la construcción de ferrocarriles estimuló la transformación social de campesinos a obreros asalariados, es decir, la formación de la clase obrera en un proceso de proletarización junto con la expansión urbana y el surgimiento de nuevos centros de población, cada uno con un mercado de consumo. A este nuevo espacio de oportunidades llegaron los chinos justo a tiempo. La historia de los chinos en la frontera norte coincidió en el tiempo con el porfiriato, pero como ya se ha destacado, no era una simple casualidad, sino que las políticas de desarrollo popirista abrieron las oportunidades en los centros de poblaciones que facilitaron a su vez a los chinos prosperar. Déjame. A los chinos prosperar. En el comienzo de porfiriato, Torreón era no mucho mayor que un pueblo. A partir de 1910. Mira, déjame buscar el mapa de la frontera. En el comienzo de porfiriato, Torreón era no mucho mayor que un pueblo. A partir de 1910, la población urbana aumentó rápidamente entre mexicanos y inmigrantes hasta llegar a unos 40.000. Una gran parte de ellos trabajaban en las plantaciones de algodón, las minas, las industrias de Guayú y otras empresas fomentadas por algunos capitalistas domésticas como el barbaderos, pero el rápido desarrollo contaba más con capital extranjero de los americanos, británicos, franceses, alemanes, españoles, italianos, también turcos, árabes y, por supuesto, chinos. Entretanto, la nueva clase obrera vivía de su salario típicamente miserable. Las condiciones eran apropiadas para la intervención de activistas laborales, principalmente los magonistas y el Partido Liberal Mexicano. En ese momento de crecimiento rápido de la frontera norte, eran los chinos los más preparados para aprovechar de las nuevas oportunidades en sectores esenciales, mayormente al emprender la fabricación de ropa y calzado para el consumo popular, negocios a por menor y el abastecimiento de alimentos, de producción en las huertas y ventas en los abarrotes en cada esquina. Además, eran proveedores de servicios de todos tipos para hombres y sus familias en las ciudades. En Baja California, en la costa pacífica, a Tampico, en la costa atlántica, se asentaron colonias chinas buenas conocedoras en estas actividades mercantiles. En muchos casos, como en todo el estado de Sonora y en la ciudad de Torreón, los chinos llegaron a acaparar el mercado local, que giraba alrededor de interacciones cotidianas con su clientela regular de la vecindad. Una práctica común del chino de la esquina era la oferta de crédito a los vecinos más precarios cuando los salarios no eran suficientes para cubrir el costo de alimentación para sus familias al final del mes. A uno de los chinos negociantes se casaron o cohabitaron con mujeres mexicanas formando familias con hijos mestizos. De esta manera, la idea de convivencia capta acertadamente la relación íntima y a la vez inestable, ya que la ruptura es una posibilidad. Concurrente al crecimiento de la población de Torreón en general, también aumentó la población china hasta llegar a ser más de 500 en 1905, el 3.5% de la población total, el más numeroso entre todos los extranjeros e inmigrantes, y siguió aumentando hasta más o menos 700 en vísperas de la matanza. En su cuidadosa reconstrucción de la masacre, el historiador Castañón Cuadros compiló un recuento de como 80 negocios chinos desde grandes, como la compañía bancaria y de tranvías, a unos medianos, como las tiendas de emergencia general, el puerto de Shanghai, el papelón mexicano, y muchos abarrotes modestos de negocios de servicios a por menor, muchos de ellos atacados por la banda de revolucionarios. Sobresalen también unas grandes huertas trabajadas por como 100 hortelanos chinos. Entre los chinos, déjame buscar, entre los chinos, que asentaron en Torreón durante la primera década de la Nueva Centuría, se encontraba el joven inmigrante Wong Fung-Chok. Con solo los 12 o 13 años de edad, en 1874, salió de Cantón, origen común de la gran mayoría de los inmigrantes chinos a las Américas, con destino a San Francisco, donde vivía un tío. Aprendió a leer y escribir en chino y sabía el algo de inglés, porque se había alojado con misioneros en California. A los 20 años viajó a Cantón para casarse y pronto regresó sin su esposa a California poco antes de la ejecución de la ley de exclusión de chinos en 1882. Con el capital acumulado al negociar con paisanos en California, se trasladó a Eagle Pass, Texas, donde luego cruzó la frontera a Piedras Negras de Coahuila, denominado Ciudad Porfirio Díaz en aquel entonces, donde hizo escala el ferrocarril internacional. En Ciudad Porfirio Díaz construyó el Hotel Internacional al lado de Ferrocarril y se casó con una mexicana, y en el año 25. Al mismo tiempo, se estableció negocios en Torreón, donde compró grandes terrenos urbanos, convirtiéndolos a huertas para la producción de cereales, vegetales y frutas. Construyó otro hotel junto al ferrocarril central que iba de La Paso, Texas, Ciudad Juárez, Chihuahua, a la capital país haciendo escala en Torreón. También compró un terreno en Taumalipas y comerciaba con paisanos chinos socios en la Ciudad de México. Por lo tanto, fue un shock, como la gente de Torreón lo conocían, se distinguía por sus numerosas, diversas, grandes y exitosas empresas. Una muestra concreta de su éxito empresarial. Esta es la ruta que tomaron los chinos inmigrantes de Cantón a las Américas, a México, por ejemplo, y a Perú y a Canadá, a San Francisco. Es la misma ruta del Galeón de Manila. Esta es la familia mexicana de Wunfunchak con su esposa mexicana y los cinco hijos mestizos. Una muestra concreta de su éxito empresarial y su autoestatus en el ambiente político de Torreón es que en 1907 la ciudad le concedió un reconocimiento honorífico. Aquí tengo copia de la proclamación que dice Al celebrar el vigésimo quinto aniversario de su elevación al rango de ciudad, hace honor al mérito del ciudadano Wunfunchak por considerarlo como uno de sus hijos predilectos por sus virtudes cívicas, por el esfuerzo con que contribuye al desarrollo y prosperidad de la vía, para que mereciera y alcanzara la alta categoría de ciudad en 1907, certificado firmado por el presidente del comité, gobernador constitucional del estado y presidente del ayuntamiento. En este mismo año, la Cámara de Comercio compuesta de comerciantes mexicanos en Torreón lamentó en el periódico El Nuevo Mundo que, entre comillas, no podemos competir contra los extranjeros en empresas comerciales. Ya en el plan revolucionario del Partido Liberal Mexicano de 1906, se proclamaba la, comilla, prohibición de inmigración china. Aparentemente, Wunfunchak y sus compatriotas no hicieron caso de los sentimientos e inquietud y de las críticas a su presencia cada día más extensa en la ciudad, más próspera, y más visible. Mientras tanto, Wunfunchak aprovechó su estatus de apreciado hombre de negocio internacional al servicio de promover reformas en su patria natal. A este fin, contactó con el gran intelectual Kang Youwe, huido de Beijing en 1898, cuando su discípulo, el emperador Guangzhou, fracasó en sus esfuerzos fracasó en sus esfuerzos cuando el discípulo, el emperador Guangzhou, fracasó en sus esfuerzos de modernizar el antiguo reino con 100 reformas en 100 días, los conocidos 100 días de reformas. Cuando la madre adoptiva de Guangzhou, la emperatriz viuda Zixi, ejecutó un golpe de estado poniendo fin a las reformas, Kang fue declarado persona non grata en China. Huyendo como fugitivo de su país, Kang recibió una entusiasta recepción y un generoso refugio entre los inmigrantes chinos prósperos de la costa pacífica de Canadá. Originario de Cantón, como sus paisanos en Canadá y como Funchok en Torreón, la preocupación del exiliado Kang-Yu-Wei se centró en conseguir capital para proseguir su movimiento revolucionario para derogar a la dinastía Manchú. De hecho, el movimiento encabezado por Kang-Yu-Wei entraba en competencia con otro movimiento revolucionario, el de su compatriota cantonés Sun Yat-San. Ambos cantoneses buscaban activamente partidarios y fondos entre las muchas comunidades chinas en el ultramar, o sea, la diáspora china. A diferencia de Sun, cuya visión de una China moderna se basaba en una república, Kang-Yu-Wei propuso una monarquía constitucional según modelo inglés o japonés, una visión con que compartió Wong Funchok. Funchok escribió varias cartas a Kang en Vancouver, tan pronto llegó allá, invitándole a visitar Torreón y dándole detalles sobre la rentabilidad de las inversiones en las empresas de Torreón, sobre todo en sus abundantes recursos naturales, los bienes raíces urbanos y en el mercado financiero de los bancos, e incluso sobre el cultivo del árbol de morera para gusanos de seda, una industria casera tradicional en los pueblos de Cantón. Con otros partidarios de Kang, se organizó una subcursal de la Asociación Reformista China, a la cual se unieron muchos paisanos asentados en Torreón, tanto comerciantes y industriales como sus paisanos empleados y los braceros hortelanos. Mientras tanto, llegaron más inmigrantes ya comprometidos con Kang, como el ángel parlante médico Dr. Lin de California y su esposa China, una de las muy pocas mujeres chinas en Torreón, en todo México, junto con la joven ahijada Huang Chongfeng de Ciudad Porfirio Díaz. Vinieron los hermanos menores de Funchuk y otros parientes y vecinos de Cantón. Aquí tengo la hua Huang Chongfeng, ahijada de Wong Funchuk en Ciudad Porfirio Díaz. Hablaba, esta chica hablaba muy bien español, pero pues hicieron muchos discursos en Torreón. Lleno de altas esperanzas, Kang Yuwei visitó a Torreón en diciembre de 1500, 1905 y se quedó seis meses durante los cuales compró y vendió terrena con altas ganancias y planeó establecer un banco. Viajó a la Ciudad de México, visitó el Monte Ovan de la cultura mitla en Oaxaca y Teotihuacán de los Aztejas y inspeccionó y inspeccionó varias industrias en la capital. Pidió lecciones sobre la historia de México y quedó convencido de que el progenitor de las civilizaciones antiguas de México eran los chinos y la cultura Han. Regresó a Torreón al principio de 1907 para una audiencia con el presidente Porfirio Díaz, a quien indicó su gran admiración por la modernización de México. Recíprocamente, Díaz le saludó a Kang con el título honorífico de príncipe, provocando una fuerte protesta de la legación del imperio chino en México. Inspirado por las vistas, la Asociación Reformista China en Torreón puso en marcha la construcción de una nueva línea de tranvía eléctrico bajo dirección de un ingeniero norteamericano y diseñó el plan para montar una compañía de barcos a vapor para llevar inmigrantes de China a Manzanillo en la costa pacífica, luego transportados por tierra a Torreón en un proyecto de colonización. Era una visión grandiosa, ambiciosa, llena de promesas para hacer de Torreón una fuente abundante de fondos para la revolución en China. Ahora es obvio que casi nunca ha observado en la historiografía mexicana de la época revolucionario que existió un extraordinario encuentro internacional en México que en la década que finaliza con la matanza de 1911 dos movimientos revolucionarios convergieron en Torreón sin que se dieran cuenta el uno del otro ni se identificaron el otro el uno con el otro. Oh, permítanme. la convergencia de dos revoluciones dos movimientos revolucionarios en Torreón Los historiadores locales como el doctor Castañón Cuadros y el escritor Herbert guardan buenas memorias de Wung Fung Chok y fueron conscientes de la presencia efímera de Kang Youwei en Torreón tanto como de la visibilidad de la asociación reformista China en la ciudad y sus aliadas empresas principalmente el banco chino pero el hecho de que Kang Youwei fuese uno de los proponentes activos y portavoz del imperativo revolucionario en China apoyado por muchos chinos inmigrantes como Wong Fung Chok en Torreón ha excavado aparentemente la atención de historiadores de México así como que las actividades de la asociación reformista de Kang Youwei en Torreón se desenvolvían dentro del contexto político de un mexicano sumergido en su propia revolución en marcha más llamativo aún es que el encuentro histórico tuvo lugar en Torreón de la Laguna y en el estado de Coahuila lugar natal de Francisco Madero y la cuna de la revolución mexicana y 1911 triunfaron las dos revoluciones Madero lo hizo en México pero en China fue Sonia Zhang quien fundó la República China al vencer a Kang y su visión de una monarquía constitucional la matanza de 1911 es significativo no sólo por la tragedia de la masacre un genocidio en las fuertes palabras de Julián Herbert la matanza significó el momento cuando por fin los chinos en Torreón reconocieron la revolución mexicana a ser las tropas revolucionarias las responsables de la misma y para los mexicanos en Torreón la matanza significó en efecto la ruptura de la convivencia con los inmigrantes chinos el ambiente social que había manejado con tanto éxito con mucha y con el aprecio de políticos locales y regionales cuando le nombraron ser un fundador y hijo predilecto de Torreón unos pocos años antes de la matanza a los mexicanos de las clases populares urbanas trabajadores asalariados y la pequeña burguesía de tenderos maestros y periodistas la matanza les causó con razón y justicia la ruptura con los chinos a quienes ya había denunciado el PLM en su plan de 1906 lo mismo que hicieron la cámara de comercio mexicana de Torreón el periódico Nuevo Mundo de Torreón y revolucionarios como el albañil Jesús Flores en un discurso público poco años de la entrada de maderistas en Torreón él denunció apasionadamente a los chinos por haber robado el trabajo de los mexicanos sobre todo de las mujeres mexicanas durante la matanza de los chinos y el saqueo de sus propiedades se escuchaban gritos de fuera con los chinos en ese sentido los revolucionarios lograron realizar su objetivo de acabar con los chinos en su medio de hecho la asociación reformista y sus miembros fueron los que sufrieron el peso de los agravios Wong Funchuk eludió la matanza por no haber estado en Torreón durante estos días sangrientos aunque murieron su hermano y muchos de sus paisanos socios y empleados desde entonces hasta su muerte en 1946 a los 86 años jamás habló de Torreón ni de su afán por abrazar a Kang Youwei a la asociación reformista o a la revolución china sin embargo se quedó en México alejado de Torreón para dirigir su empresa de azúcar en el monte Tamalipas rodeado de familiares en su hacienda Limón donde falleció un mexicano por naturaleza aquí tengo unas fotos de Kang Youwei de Wong Funchuk en su hacienda esta es su hacienda Cantón en Tamalipas su ingenio de azúcar en el monte la macanilla moderna en el monte aquí está la hacienda Limón donde falleció y aquí tiene la familia de Funchuk así se conocía a la familia la familia Funchuk en el monte Tamalipas en los años 20 aquí se ve Wong Funchuk por su parte Kang Youwei antes de la matanza ya había perdido su entusiasmo por Torreón y México lo escandaloso fue que lejos de poner fin al chinismo y México la matanza de Torreón señaló la continuación acelerada de una campaña ante China centrada en la frontera norte en el momento en que siguió llegando decenas de miles de inmigrantes chinos a México en un contexto de los conflictos furiosos entre facciones revolucionarias y de consolidación del poder revolucionario de los sonorenses Obregón y Calles en los años 20 era precisamente en Sonora donde los chinos y sus vecinos mexicanos convivieron por décadas en equilibrio inestable constantemente amenazado por la confrontación violento del movimiento anti-chino el querido chino de la esquina era a la vez un extranjero pernicioso y indeseable la historia de la convivencia y la violencia contra los chinos no terminó en Torreón muchas gracias por su atención pues muy buenas exposición de todo este recorrido histórico de la profesora Evelyn Hudehart y pues bueno aquí profesora si quiere usted checar el chat tenemos unos comentarios de Pablo sí y pues los invitamos a los demás que vayan redactando sus preguntas para aprovechar la presentación de la doctora Judehart tenemos muy buen tiempo todavía una hora así que quien quiera animarse sí bueno el régimen chino sí tiene razón mira aquí tengo una pregunta de Pablo la masacre en Torreón fue hecho al mismo tiempo que la matanza de otras etnias en la república cuáles fueron las otras etnias masacradas no creer que según mi conocimiento no creer que había otras masacres tan masivas tan grandes tan violentas que la de Torreón pero si alguno de ustedes no tiene información sobre otras masacres tan masivas tan grandes no como la de Torreón por favor infórmanos no había xenofobias distintas no había también no movimientos anti judíos anti árabes anti otros extranjeros inmigrantes no pero yo digo que el antichinismo en México es algo diferente integración de los chinos en la vida cotidiana mexicanos y la intimidad la relación cotidiana y íntima los llamados chinos de la esquina los comercios chinos y con popular las ciudades norteñas no tenga listas de preguntas para en el chat ok luego por qué no hubo matanza en Mexicali donde la comunidad china es muy nutrida aún actualmente que se aloja en la chinada bueno Mexicali Mexicali es otra historia no porque en Mexicali los chinos se metieron más que nada en la industria de algodón de fomentar la industria el cultivo de algodón es otra historia y seguramente había movimientos antichinistas no antichinos en Mexicali como en casi en todas partes de México norte y en en otras partes también en México en la ciudad de México y hasta más en el sur en Veracruz en otras partes pero en el norte en la frontera norte donde el antichinista mismo en torreón y luego en sonora ¿no? donde sucedieron las más violentas digo incidentes los más violentos conflictos con los chinos doctora la disculpa gobierno chino que hizo ejército madre no tiene sentido porque no entiendo la disculpa al gobierno chino que hizo el ejército maderista bueno en ese momento tan difícil de 1911 el gobierno chino mismo estuvo en transición de de los manchus a la república ¿no? este momento es un momento crítico en la historia china tanto como en la historia mexicana ¿no? porque el régimen chino y mexicano actual claro que el régimen chino y mexicano actual no son los mismos ¿no? el régimen de Xi Jinping no fue el mismo que estaba en China de Xi y claro que no fue el régimen porfirio no es el mismo que el actual de AMLO entonces esta disculpa es meramente un intento político no estoy disculpando a nadie estoy nada más ¿no? llamar a la atención a esta esta coincidencia este encuentro de dos movimientos revolucionarios en este lugar que se llama Torreón ¿no? a su entender de Fernando Correa ¿cuál es la principal causa de la matanza? ¿hay razones económicas cómo eran percibidos los empresarios chinos? ¿no? Bueno mi sugerencia lo que yo trato de plantear es que al entender la violencia contra los chinos hay que entender la convivencia entre chinos en sus actividades económicas específicas ¿no? y los mexicanos las clases populares mexicanas ¿no? Los empresas ¿cómo eran percibidos los empresarios chinos percibidos de que principal causa bueno el los chinos como no quiso jamás hablo de torreón y sucedido en torreón ¿no? en sus en sus recuerdos en sus memorias en su autobiografía ¿no? no no quiso hablar nunca de lo que le pasó en torreón es algo interesante y un poco misterioso pero seguimos ¿no? investigando seguimos investigando los puntos de vista los pareceres de los chinos en cuanto a torreón a su entender Fernando Correo ¿cuál es la principal causa? bueno se expuso a los chinos de Alvira Mascorro se expuso a los chinos de otro lugar ¿qué pasó con esta población expulsada? ¿dónde se refugiaron? bueno con el poco tiempo que tengo hoy y como la énfasis de la plática hoy es sobre torreón no he tenido tiempo de hablar sobre sobre sonora que también es donde se encuentran los chinos una fuerte reacción en el caso de chino como dice Alvira se expulsaron a los chinos bueno muchos de ellos por no haber podido quedarse en los Estados Unidos por la ley de exclusión vigente muchos de los chinos salieron de Sonora a otras partes de México y también a China misma donde a uno de las esposas mexicanas esposadas con sus maridos chinos y los hijos mestizos a unas de ellas trataron de salir de cantón de cantón a Hong Kong de Hong Kong a Macau de los portugueses donde recibieron ayuda de a unos padres católicos para regresar a México a Sonora y lograron hacer esto a unas mujeres mexicanas casadas con chinas esposadas también pero no tenemos hasta hoy una cifra precisa de cuantos mexicanos cuantos chinos fueron esposados de México y cuantos habían regresado pero sabemos que algunos se habían regresado y algunos de los hijos nacidos de chinos esposados también regresados de la historia de Mónica Cinco y su padre su padre era hijo de unos expulsados y luego el padre de Mónica regresó a México a Dinora bueno yo soy estudiante mi pregunta es lo siguiente en los registros históricos sobre acontecimientos de Torreón que otras personas de origen perdieron la vida o fueron perjudicados por ejemplo japoneses coreanos filipinos también la población de mujeres chinas fue menor que el de cómo están presentes ellas muchas gracias bueno sabemos que algunos otros asiáticos quizá unos japoneses también perdieron su vida por ser tomado por chinos no parece que sí pero no pero mayormente murieron casi todos los matados fueron chinos en Torreón y no sabemos ninguna mujer matada en Torreón no sabemos no tenemos quizá si está el historiador Carlos de Torreón quizá él sabe algo de las mujeres no sabemos esto bueno muchas gracias lo siento porque no sé porque no puedo cambiarme el nombre mi nombre es en chino romanizado si mi pregunta cuál es el papel que jugaron los diplomáticos o hay un es un estudiante de doctorado en londres y pregunta sobre diplomáticos en los asuntos sobre el vecino mexicano he aprendido que varios diplomáticos de la dinastía chin y méxico y alas como otros sí han hecho algo los diplomáticos de los países respondiendo sí sí claro había reclamos después de la matanza y esto sí se ha documentado bien porque el gobierno chino que como hemos dicho era un momento de transición una gran transición tanto como gobierno mexicano no el primer presidente mexicano que tuvo que responder al masacre era de presidente interino antes de tomar poder madero la presidencia de méxico no y luego en china también pero yo digo que precisamente por por esta este momento difícil y y caútica de ambos gobiernos la cuestión de reclamo era algo muy difícil los chinos se contrató con unos abogados americanos de los estados unidos para seguir reclamando y hay documentación bastante documentación sobre esto pero no creo que se habían resuelto bien cuestión de la reclamación de los chinos de los daños sufridos marisol vilela balderrama me llamó la atención su uso de la palabra mestiza para describir a una persona mexicana en chino creo concepto de identidad mexicana y latinoamericana más amplio fuertemente basado en la idea de mestizaje únicamente entre europeos e indígenas puede cambiar incluir la convivencia de mestizaje con chinos buena pregunta yo digo mestizo porque no creo que hay otro término para una persona de 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 mixta herencia ¿no? en el caso podemos decir una mestiza china ¿no? usted quizá marisol tú tienes otro término para aplicar a los a los chinos de padre chino de madre mexicana ¿cuál otro término se puede usar? a ver la región de cantón Pablo se ha recaractivo por ser inmigrantes universales aún actualmente ¿de qué otra provincia emigraron a América? bueno emigraron a uno también de Fujian en aquel entonces en el siglo pasado hoy día hoy día la nueva inmigración china a México y a toda América Latina viene de todas partes de China no solo de las dos provincias sureñas de Cantón y Fujian ¿no? ahora vienen chinos de todas partes de China a México vinieron mongoles creo creo que la china poblana era mongol bueno es difícil ¿no? la china poblana de de Catarina de San Juan era mugo no mongol sino mugo el imperio mugo m u g h a l de la india y no mongol que fue los gobernantes de China en la dinastía Yuan antes de la dinastía Ming Fujian es también una región no Fujian es una provincia al norte de Cantón es otra provincia una provincia distinta y no es de Cantón ok aquí creo que a todas las preguntas no no tengo no tengo respuestas precisas ni satisfactorias a todas las preguntas desculpa pero son preguntas buenas y algunas no no fáciles de responder muy bien profesora pues muchas gracias por su exposición tan interesante y a todos ustedes por habernos acompañado a lo largo de todo este semestre pues no nos queda más que a nombre de los coordinadores del centro de estudio china méxico el doctor enrique ducel peters la doctora yolanda trápaga pues desearles un muy buen cierre de semestre y fin de año con eso de que ya hasta en el walmart se adelantan en poner los árboles de navidad y en las casas también está sucediendo les deseamos todo lo mejor y esperamos verlos para el próximo semestre además de que sigan revisando todas las publicaciones que tenemos ahí en el sechimex el próximo año también vamos a tener un evento muy importante el siguiente seminario internacional organizado por la red américa latina y china y el caribe junto con el sechimex de la cual pues tenemos una muy buena recepción por parte de ustedes ha sido muy exitoso cada año y esperamos verlos ahí profesora muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes hasta pronto buenos días gracias